Este 30 de agosto saludamos a todas las licenciadas colegiadas que trabajan en el Departamento de Enfermería de nuestra institución y que con esfuerzo y dedicación contribuyen a la recuperación y rehabilitación del paciente con calidad y buen trato. Con un personal altamente calificado, el departamento cuenta actualmente con un equipo de profesionales que intervienen en las áreas de emergencia, hospitalización, unidades críticas, estrategias sanitarias como inmunizaciones, crecimiento y desarrollo, entre otras. Dichas profesionales participan en la atención de pacientes en los departamentos de consulta externa, centro quirúrgico, medicina, neonatología, traumatología, pediatría, ginecología, así como enfermedades infecciosas, tropicales y dermatológicas. Reconocemos su importante labor siendo una pieza clave para el fortalecimiento institucional. Somos Hospital Nacional Cayetana Heredia. Atendemos con calidez y buen trato.